Junto a chivoría, como un niño quiero estar, tócame en tus brazos y ande en tu caminar, quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme trancar y llename de paz. Solemnidad, la Inmaculada Concepción de la Virgen María, 8 de Diciembre, del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David, la virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concibirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, Pero cómo será esto, pues no conozco a varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada Virgen María. Siglos antes de que la autoridad eclesiástica reconociera como doctrina cristiana la Inmaculada Concepción de María, el pueblo la había reconocido y proclamado y celebrado. En el Evangelio hemos escuchado el saludo del ángel a María y le dice, Alégrate, llena de gracia. Y su alegría es la nuestra, porque María es la gloria del género humano. Así como Eva fue cómplice de Adán en el primer pecado, así María será corresponsable con Jesús, el nuevo Adán, en la obra de salvación. Al celebrar la Inmaculada Concepción de María, celebramos el amor y la gracia de Dios que la colmó de sus dones desde el primer instante de su concepción, de modo que en María se ha realizado ejemplarmente la redención, llena de gracia desde su concepción y llena de gloria y asunto al cielo al final. Por eso esta fiesta que enaltece a María, nos honra y llena de ilusión a todos, porque en ella podemos ver la fe, toda la trayectoria de la existencia humana, salvada en Jesucristo y destinada a la gloria de la resurrección y vida eterna. La clave del secreto de la existencia de la Virgen María es la encarnación, la presencia de Dios, hecho hombre en sus entrañas, hecho huésped, amigo y compañero de los hombres. El Señor está con María y está con nosotros. Ese es el saludo que le decimos al rezar en la Ave María. El Señor está con María porque se ha hecho carne de su carne y sangre de su sangre. La palabra de Dios, el Hijo de Dios, se hizo carne en la vientre de María. Su docilidad y fidelidad a la palabra de Dios propiciaron el sí que le convertirá en madre de Dios y madre del Salvador, madre también de todos los salvados en Cristo. El Señor está con nosotros si escuchamos la palabra de Dios y como María la guardamos, la practicamos con fidelidad en nuestra vida. La humildad de María está en su responsable y decidido hágase, es decir, en su total pertenencia a Dios. La fiesta de María, quien saludamos sin pecado concebida, viene a recordarnos también que somos pecadores, o mucha gente ha perdido el sentido del pecado y ha erradicado del pecado de nuestra vida. Pero el pecado está en la raíz de los males y problemas que aquejan al hombre y enervan la convivencia entre pueblos. Hoy celebramos que una mujer, una de nosotros, fue concebida sin pecado y nunca tuvo arte ni parte en él. De ella nació Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús nació de la Virgen, concebida sin pecado, cargó con todos nuestros pecados para que fuéramos santos y reprochables delante de Dios. Esta es nuestra esperanza y esa es también nuestra responsabilidad porque en nuestras manos está la libertad de elegir. Podemos obedecer a Dios como María y como ella decir sí a su palabra y a sus designios. Pero también podemos desoír la voz de Dios y entregarnos en manos de nuestras ambiciones y egoísmos. Podemos elegir entre levantar un mundo nuevo donde la solidaridad presida las relaciones entre los hombres y los pueblos o dejarnos seducir por este mundo donde la injusticia y la violencia hacen imposible la fraternidad humana. Que María nos tienda la mano y nos enseña a decir sí a la palabra que hemos escuchado y saludarla con jubilo con el Ave María. Pidámosle con sinceridad y decisión que ruegue por nosotros ahora para que comencemos ya la gran revolución de la solidaridad y del amor y en la hora de nuestra muerte cuando volvamos a la casa del Padre. Que el Señor los bendiga. Madre, 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 Madre La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones